¿Qué tal inmortales? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video Y el día de hoy vamos a ir a la guerra número 9 de la temporada 18 Vamos contra VRJP, los mercenarios Así es, voy por el camino número 5 una vez más Ya lo saben que aquí no tenemos gran complicación con nodos Únicamente de algunos ataques imbloqueables Que pues simplemente hay que llevar ese control para no tener gran complicación A menudo aquí siempre te van a poner personajes de difícil eludida No sé, un Venom, un Human Torch Yo qué sé, probablemente aquí me vayan a poner a Hitmonkey en el futuro Ya que como tiene el superataque número 2 imbloqueable Entonces pues si no se puede eludir o no lo sabes eludir Puedes llegar a tener problemas Entonces es bastante común que pongan ese tipo de personajes aquí Pero bueno, este Venom cayó pues bastante fácil Como ustedes se pudieron dar cuenta solamente fue un rival en la primera sección Ya lo demás eran subjefes y demás que ya no me tocaban a mí Eso ya le tocaba a mis compañeros Y bueno, para esta sección número 2 Sí ya es un camino mucho más largo Hay más enfrentamientos que pues debemos tener en consideración Y uno de estos es contra el Pato Venom Él si bien es cierto no tiene gran complicación Porque no tiene el nodo de flujo Que eso me faltó mencionarles Que nos estamos enfrentando al nodo de flujo Aún así él puede llegar a tener cierta complicación Si no te desarrollas como se debe Aquí estaba yo pensando que potenciador me iba a poner Ya que recordarás que hemos tenido ciertos problemas con la ganancia de poder Entonces dije, ah caray, ¿cómo le hago? ¿Cuál me servirá? ¿Cuál no me servirá? Entonces pues nada, vamos a utilizar el más grande Y a ver qué tal nos va contra este Pato Venom En rango 2 de 6 estrellas ¿Cuál es la ciencia contra él? Nada, básicamente nada Únicamente debes medir muy bien la parte del imbloqueable Es cierto que ni el superataque número 1 Ni el superataque número 2 del Pato Venom son difíciles La verdad es que son muy simples de eludir Sin embargo, pues nunca hay que subestimar a ningún enemigo Ya que por hacer ese tipo de cosas Ya hemos tenido problemas en el pasado Entonces por eso es que si te das cuenta Yo trato de controlar la mayoría del tiempo Que él se mantenga alejado de mí Y que solamente me pueda atacar cuando tenga el incorpóreo Y a su vez que yo pueda tener esa amplitud Y ese espectro para que él esté afuera Y cuando active su superataque Yo tenga el suficiente espacio como para eludirlo Como ya lo viste hace un momento Posteriormente vamos contra Blade Este fíjate que sí sube un grado la dificultad Debido a que el imbloqueable es el número 2 Bueno, tiene más probabilidad de activar ese superataque Entonces contra él pues yo sí tenía un poquito más de cuidado Porque el objetivo es que todo el tiempo Estuviera él cargando la barra número 1 Ese era el objetivo Hace rato no cargamos poder con el potenciador Porque bueno, el personaje tenía ventaja Pero en esta ocasión si te das cuenta No tiene ninguna ventaja Entonces sí sirvió a nuestro potenciador Y date cuenta el pedazo de daño que le acabo de hacer La verdad es que es una completa locura este personaje O sea, no duró, no duró absolutamente nada Entonces, like, quedó bien esa pelea Posteriormente vamos contra el central Que sería Misterio Ya lo sabes que aquí de nueva cuenta Tenemos el nodo de imbloqueable Cada 8 segundos durante 4 segundos y demás Y Misterio, ¿cuál es el problema que tiene? Bueno, el superataque número 1 Como tú lo sabes, aunque no te impacte Aunque no tenga un efecto contra ti Una realidad es que el efecto es para él Y este le va a dotar de una mejora Que eventualmente te va a reflejar el daño Entonces lo ideal es que contra Misterio Jamás, jamás, jamás Se activen mejoras Bueno, se active el daño Vaya, mira, ahorita puedes revisarlo Como yo ahí no le puse el daño Perdona, es que me super confundí Con lo de las mejoras Chécate como yo hago Que el daño que se me vaya a reflejar Sea mientras yo estoy en el corpóreo Porque si no Créame lo que va a estar pesado Me refería a que nunca le pegues Mientras esté en ese modo reflejo Puesto que te lo va a reflejar Sin embargo, chécate que yo aquí Logré medir de una forma Que pues no tuviera yo ningún problema Y aquí, ven Algo que tiene Misterio Que me quiero detener a explicar Es que ese reflejo Se va a hacer hasta que termine No es como Electro, por ejemplo Que si le haces daño Es como unas espinas No Con Misterio es hasta el final Hasta que termina Esa ventaja te la regresa Entonces Puedes utilizar Que durante ese tiempo Lo hagas Ojo, yo no te recomiendo Activar ningún super ataque No te recomiendo Hacer tácticas muy largas Ni hacerlo con personajes Que no puedan detener Ese regreso del daño Como lo es Ghost Puesto que Créemelo Ya me ha pasado En guerras anteriores En off-season Por supuesto Utilizando a otros personajes Que le he querido jugar Al estilo Ghost Y ándele Me regresa el daño bien feo Entonces Por eso es que Yo sí les diría Que tengan cuidado He intentado hacerlo con Namor Pero con Namor El problema es que Si no le estás atacando Mientras esté eso Adiós bro Entonces Si está un poquito difícil Por eso es que Tengan cuidado Mídanle bien Para que no tengan complicación Contra el personaje Es simple Si le mides bien Y si juegas con cuidado Si no Prepárate para dar una baja Mientras mi compañero Se baja aquí a Hyperion Que muy curioso Nunca nos habían puesto Un Hyperion Aquí bueno Al menos desde Donde yo recuerdo No nos habían puesto Un Hyperion Jamás aquí No No sé Por qué lo puso Esta ocasión El enemigo Pero creo que fue interesante Creo que fue interesante Porque mi compañero Chequense que falta un minuto Para que termine la pelea Y todavía no lo ha vencido Entonces yo dije A ver Hasta donde yo sé Este muchachón Se termina venciendo A los personajes Máximo en un minuto Un minuto y medio Y ahorita lleva dos minutos Pero todo un crack Logró vencerlo Entonces ya nomás Hay que esperar a que él avance Para que yo pueda avanzar también Porque así es Me toca darle A Symbiote Supreme Si creías que Nos habíamos salvado De Symbiote Supremo No No muchachón Otra vez nos toca aquí Vale Aquí vamos a tomarnos Un minuto Ay no puede ser Que no vi los nodos Por favor dime Que si vi los nodos Porque se los quiero mostrar Por favor dime Que si los vi Aquí está Aquí está Aquí está No 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 Espérame Espérame Es que yo les quiero mostrar Los nodos Quiero que ustedes vean Los nodos Ahí está Mira Ahí tenemos que es Inmune a las desventajas Y tiene consternación Ojo Siempre que el atacante Pierde el combo más alto Que ha alcanzado en una lucha Gana una desventaja De degeneración Que inflige daño En cada segundo Equivalente a 10 veces El combo perdido Tienes turpor A ver Para que se entienda Más fácilmente Si te aturde Adiós Te va a aturdir Una tras otra Tras otra vez ¿Cuál es el problema Con este personaje? Es de control Para empezar Es de control Y además De que es un rango 3 De 6 estrellas O sea está mamadísimo Tiene 210.484 de vida Entonces va a ser inevitable Que me active el super ataque Número 3 Creo que eso ya lo sabes El problema Y la diferencia Que tenemos entre él Y Clairvoyant Es que él Te hace daño Cuando te quita las mejoras Sin que te toque Si te las anula Adiós Entonces vamos a ver Esa pelea fue muy interesante La verdad es que me gustó mucho Fue muy interesante Ya que No me había enfrentado A Simbionte Supremo En este nodo Ya tenía mucho Bueno de hecho Creo que jamás Me he enfrentado a él En este nodo ¿Por qué me puse Ese potenciador de regeneración? Bueno porque yo pretendía Que fuera lo suficientemente rápido Él Como para que me diera el tiempo Y mira Aquí vamos con la primera Mira todo tranqui Encadenamos el primer super ataque Papá Vamos con el primero Y chécate Ya tengo la desventaja Esta de nulidad ¿Ya te diste cuenta? Entonces Vamos a ver El daño que me va a infligir Para el siguiente super ataque Digo Aquí Corres el riesgo De que con el super ataque Número 3 Te aturda Afortunadamente A mí No me aturdió Pero ya tengo La desventaja De consternación Como te pudiste dar cuenta En esta segunda Activación de mi super ataque Como tenía la parte De la nulidad Chécate Daño Y daño otra vez Aquí aproveché Que pues ya me había hecho El daño anteriormente Y listo papá Con super ataque Créanme lo que La pelea Fue Fue Vamos De bastante medir Para mí La verdad es que Me la pensé Un montonazo Se los juro que sí Me la pensé bastante Porque fue una pelea complicada Es más Vamos a verlo una vez más Para que ustedes chequen Cómo fue Chécate cómo Desde el momento En que entro Trato a toda costa De tener poder Probablemente tú Te estés preguntando Oye Erxen ¿Por qué si siempre Que vas a pelear En este nodo Te pones barra 1 Contra un personaje Que ya conoces Que es Black Widow ¿Por qué contra él No lo hiciste? Bueno Porque ya no tengo Ya no tengo potenciadores Entonces fue por eso Que no lo pude activar Chéquense Cómo aquí Traté de jugar Lo más Lo más Lo más sereno posible Lo más tranquilo Porque ustedes han visto Que la parte De la inteligencia artificial De la IA Casi siempre trata De hacer de que Te active el superataque Cuando termino el incorpóreo Aquí vamos a prestar atención Que es La primera vez Que me hace daño Ahí ustedes pueden ver arriba Que ya tengo consternación Y tengo la parte de nulidad Chéquense cómo Cuando me tiro para atrás Mira Ahí Ah Primer superataque Me hace daño Vuelvo a tener nulidad Y chéquense Eludo Ahí está Daño otra vez Ya se dieron cuenta Entonces Sí fue un poquito complicado No les voy a mentir Pero bueno Vamos a pasar Al enfrentamiento Del punisher Muy bien Después de haber aquí Utilizado algunos orbes Para regenerar ese daño Que recibí en la pelea anterior Vamos contra el punisher Que les comenté Decidí cambiar mi potenciador De regeneración Al de invulnerabilidad Porque a veces Él se pone loco Y no me suelta el super Cuando es Y vean Aquí trato de irmele encima Y ve Ay no puede ser Abrí mi defensa Todo tonto Y ya Perdí el potenciador O sea Y listo Tuve que recorrer A esta otra táctica De que me cargara poder Porque lo que yo quería Es que cuando me drena el poder Ese contador de arriba Sea cuando ya acabe Listo Ahí está Y con el super 3 Que me va a activar Todo el poder Que me genere ese daño Me lo voy a quedar Ya no va a haber ningún problema Porque acabo de perder el poder Entonces Con lo que tengo ahorita Ya no pasa nada Y casi Casi relleno Una barra Entonces la misma estrategia Que me suelta el golpe fuerte Lo ataco Y aquí yo quería que con el Face Y su super 1 Yo cargara mi poder Pero vean No pude encerrarlo Entonces recurrimos a la misma táctica El parry Super ataque Y listo Se complicó un poquito Por lo que pasó al inicio Pero bueno Afortunadamente Terminó cayendo Y pues sí Señoras y señores Al final de cuentas Victoria Aquí podemos ver El marcador final Ellos dieron 21 bajas Nosotros dimos 16 bajas Y ambos mapas Explorados al 100% La verdad es que fue una guerra Muy curiosa Muy entretenida Les voy a ser muy honesto Ya que me causó bastante Emoción Sí, ¿por qué no? Ese cambio que me hicieron De poner a Symbiote Suprima Ahí Ya que siempre lo habíamos visto En el nodo central Ustedes recordarán Y ahora que me lo pusieron En el nodo En el de siempre está Claire Boyan No sé Me causó mucha curiosidad Se los digo en serio O sea, me emocionó bastante Estuvo padre el enfrentamiento Debo ser muy honesto Que sentí miedo al inicio Ya que dije A ver Si esto se llega a cerrar O sea, si la baja Si la guerra se llega a cerrar Yo no tengo potenciadores O sea, yo no tengo potenciadores De nivel 1 Creo que ustedes nunca Me habían visto utilizar Potenciadores de invulnerabilidad Y potenciadores de curación O sea, creo que el de invulnerabilidad Sí alguna vez Pero el de curación jamás Y ahorita sí lo tuve que utilizar Entonces fue así como de Fue raro, ¿no? Pero bastante padre La verdad es que estuvo muy bien Lo de Punisher Pues sí, es obvio Que tiene que estar ahí Por el tema de que tiene Reactor cinético y demás Entonces, pues sí O sea, está bien Super like Y ahora aunque sí se nos dificultó De hecho, creo que hay ocasiones En las que ya me ha matado O ahorita vieron que fue algo así O sea, estuvo complicado Entonces, creo que ese es Un muy buen acierto Haber puesto Punisher 2099 ahí Lo de Misterio Igual estuvo padre Aunque no sé Que también hubiera funcionado La ahí de otra forma La verdad No sé que también hubiera funcionado Pero bueno Aquí ustedes pueden verlo Vamos a ver la tabla de clasificación Ya que estamos a una semana Señores De terminar la temporada 18 de guerras Así es Aquí ustedes probablemente Se puedan confundir Ya que muchos me estuvieron diciendo Ericksen No están en posición 7 Están en posición 4 No No, señores Lo que pasa Es que quién sabe por qué Pero Kabam divide Lo que ya está dividido Me explico Aquí te dice que es la liga experto Sin embargo Dentro de la liga experto Hay 3 subligas Que es Experto Rango 1 Experto Rango 2 Y Experto Rango 3 Y no es el que estás viendo aquí Sino cuando tú entras Chécate cómo te dice Experto De rango 1 Experto Nosotros estamos en experto Técnicamente Todos estamos dentro del mismo lado Pero hay que contabilizar Esas 3 Que están arriba Que es la 1 La 2 Y la 3 Y luego nosotros Que somos el cuarto Que aquí te lo marca Como que somos el primero Pero no Nada que ver No, no, no Somos el cuarto lugar Hasta el momento Entonces Pues nada Vamos a ver Contra quién nos toca Enfrentarnos después Yo quiero pensar Que nos va a tocar Contra los 3 primeros Que a ver En el primer lugar Está Hizo 8 Muy probablemente Nos toque contra ellos No sé si ya nos tocó Creo que no Creo que no Creo que nos tocó Contra una alianza hermana De ellos No contra ellos Como tal Luego está Gakeno En el segundo lugar Muy probablemente Nos toque contra ellos Otra vez Ya ven que somos Casi los únicos Que nos enfrentamos Dos veces contra ellos Entonces muy probablemente Nos toque otra vez A ver Faltan 3 guerras Para terminar Estamos en la guerra Número 9 Muy probablemente A ver Esta temporada Parece una calca De la anterior Entonces muy probablemente Nos toque contra Gakeno En la No estamos en la 9 La 10 En la guerra número 11 Como la temporada pasada O probablemente Hasta el final Quien sabe Hasta donde sé Creo que ellos Si están en peligro De perder el primer lugar 13 millones 8 Si, si Están en peligro De perderlo Tienen que ganarle a Iso O Iso tiene que perder Contra alguien Básicamente Standing Nation Contra ellos La verdad Dudo enfrentarnos de nuevo Ya que la guerra anterior Fue contra ellos O probablemente Nuestra última guerra Sea contra ellos Quien sabe Puede suceder Y ya pues En la liga experto Pues tenemos Todo esto Miren Contra los que nos enfrentamos Fue contra estos Is8A2 No contra los que están En el primer lugar Y bueno Tenemos a todos estos de acá Contra Nii Ya nos enfrentamos Probablemente nos toque Contra No pues no sé La verdad es que no No sé Yo no sé tanto de esto Tal vez contra Forlock Contra Forlock Creo que no nos ha tocado En toda la temporada Entonces muy probablemente La siguiente guerra Sea contra ellos Pero bueno Quien sabe muchachones Ya estamos en la recta Al final Estamos a Siete días De que esto termine Ya lo saben Hoy no hay guerra Mañana tampoco Empieza la búsqueda Y hasta el viernes Viene otro video de guerra Entonces pues nada Muchachones A prepararnos Porque esto se está poniendo Cada vez más intenso A ver si logramos Clasificar de nueva cuenta Entre los tres primeros lugares O igual y esta ocasión No clasificamos Quien sabe muchachos Vamos a verlo Sin más Por eso Que se me fue todo Ya saben que hacer Y los veo hasta el siguiente video Cuídense Chao Chao